¡Suscríbete al canal! También activar sus notificaciones para que así YouTube les avise cada que yo suba un video y así no se lo pierdan. Bueno mis quimuchitas, en la descripción del video les voy a estar dejando el link directo de la tienda de Otsuo y demás productos que yo estaba utilizando. Así que bueno, espero les guste este maquillaje de hoy. Es un maquillaje pues navideño, trae color verde, dorado, rojitos y bueno el labial es opcional. Ya depende de ustedes que el labial les guste ponerse, pues se lo ponen a enjoy. Bueno, ahora sí voy a empezar a enseñarles pues los productos de Otsuo antes de empezar con este video. Así que me vienen en esta cajita de aquí, en una caja así. Todas las veces que me han venido Otsuo siempre me han venido bien los productos, no he tenido problema. Y bueno, las bases son así chicas. Son el pote de vidrio y se ven súper bonitos, muy elegante el envase. Correctores, me han venido así en estas cajitas de aquí y adentro del producto. Son cuatro tonos, así que lo voy a estar poniendo en mi mano para que ustedes puedan ver qué tonos es que hay. Para que así puedan, pues si es que les gusta, puedan pedir. Así que voy a poner en mi mano y regreso. Ya regresé aquí mochitas. Bueno, estos de aquí son los tonos. Este de aquí es el 1, el 2, el 3 y el 4. El que yo utilicé ahorita fue el 2, que está súper bueno. Es un subtono amarillo que trae. Hasta puedo decir que el 3 también tiene un subtono amarillo. Así que estos de aquí están buenos como para piel tigre y gueña o piel amarillas. O hasta... Y este de aquí llega a ser un poquito más oscuro. Y al momento que te lo pones, este el último color como que se oxida un poquito, parece. Por lo que veo en la mano. Pero estos de aquí sí mantienen, están manteniendo su color igual. Aparte que te cubren mucho las ojeras. Eso también es otra cosa que sí me gustó. Igual que la paletita que siempre uso de Otsuo para cubrir las ojeras. Así que sí, me han gustado mucho y sí los recomiendo estos de aquí. Cubren hasta, podría decir que estos de aquí son más espesos que estos de aquí. Este de aquí es como más líquido y este tiene un poquito de espesor. Pero no llega a ser pastoso. Que digamos, este de aquí sí es de líquido. Me gustó porque no llega, o sea, lo usé. Pero no llega a ser así bien pastoso. No se te queda súper pastoso y luego cuando vas a sellar se te queda feo. Al contrario, se queda súper bien. Y eso es lo que me sorprendió bastante de este color. Bueno, las otras cositas que también me enviaron fueron estos de aquí. Que son para esfoliarte los labios. Así que vienen así sellados todos los productos de Otsuo. Como ven, este de aquí no le quité. Este ya lo había quitado. Así que hay varios tonos. No sé si abrirlos. Es así. Si ven los potecitos. Aquí. Bueno, este de aquí yo ya lo he probado. Es el número 03. Este de aquí es el número 02. Este de aquí, la verdad es que huelen súper rico. Y son tan dulces. Es azúcar, parece azúcar con otro sabor. Pero ya ven que le metí el dedo para utilizarlo. Pues lo estuve utilizando como tres veces. Ahí ven, una, dos y tres. Tres veces. Para esfoliarme los labios. Y sí funciona súper bien. La verdad, los granitos del azúcar te ayudan a quitar todas las pielcitas muertas que tiene. Aparte que después te quedan súper suavecitos los labios. Y aparte que huele súper rico. Y es dulce. Pues no es un sabor feo. Es dulce. Así que les invito a seguir viendo este video para que aprendan a hacer este look. ¡Gracias! Voy a estar utilizando este corrector de Otsuo. Que es el número 02. Como primer de sombra. Ya que quiero probarlo. Para ver qué tal funciona como primer. O para que duren más las sombras. La pigmentación de las sombras. Y todo eso. Así que es así. Y voy a estar colocándolo en todo mi párpado. Como es el 02, pues es más clarito. Es como un tono amarillento. Digamos. Creo que mejor hubiese agarrado el 01. Así que. Lo que me gustó más de este corrector. Es que viene bastante. O sea, el potecito es súper grande. Así que voy a estar colocándolo en esta parte. Y difuminándolo muy bien. Estaré utilizando esta paleta de Otsuo de aquí. Que trae unos colores súper bonitos. Que son estos de aquí. Así que voy a estar agarrando este color de aquí. Como sombra de transición. Colocando en esta parte de aquí. La sombra. Pues la que tomé de transición. Y vamos a estar difuminándolo. Despacito. Bueno. También como sellando. Lo que es el corrector. Así que le van. No se olviden. Sacudir un poquito la brocha. Para que así no tome mucha sombra. Y puedan difuminarlo mejor. Así que aquí nomás nos enfocaremos en darle mucha difuminada. En toda la zona de aquí arriba. Pero pues no es tan intenso. Es como más opaco. Así que voy a estar tomando este de aquí. Como sombra de profundidad. Ahora voy a estar tomando este rojo pues oscurito. Y lo voy a estar colocando aquí abajito más o menos. A toquecitos primero. En esta zona. Como dibujándole. Porque voy a hacer una cuenca marcada. Así que vamos a tratar de darle la formita. A toquecitos. Aquí solamente pues ya una vez que hemos tratado de difuminarlo súper bien. Lo tratan de dar otra difuminada con la brocha que pusimos la primera sombra. Para que se difumine mejor. Ahí volvemos. Y voy a estar utilizando otra vez la sombra marroncita. Para darle como que un retoque. Aquí bueno la sombra. La primera sombra. Para dar un retoque. Bueno ya me hice pues el otro ojo. Ahora voy a seguir poniendo aquí un poquito más de el color rojo opaco. Bueno ya como arreglando algunas fallas. Y luego vamos a hacer el corte. Voy a estar utilizando un poquito más del corrector de O2. Y voy a estar poniéndolo en la mano. Y de ahí voy a estar cogiendo poco a poco. Para lo que es este. Hacer el corte con esta brocha de aquí. Voy a poner en ambas partes. Y ahora voy a empezar a poner en esta zona de aquí. Lo así. Poco a poco. Bueno aquí solamente es jalar esta zona. Para que se vea pues así larguito. Como encurvado. Así que pues luego ya nomás a difuminarlo todo en esta parte. Y ya quedaría de esta. Pues de esta manera. Así. Ahora voy a hacer el otro. Ya me hice pues los dos. Bueno ya están los dos ojos listos. Ahora voy a estar utilizando pues. Estaba entre usar este pues un dorado. O este verde de aquí. Así que me voy por el verde. Ya que sería pues una diferente combinación. Así que voy a estar utilizando este color de aquí. Que es con brillitos. Y para eso no se olviden utilizar una brocha plana. Sintética. Así que aquí voy a estar poniendo el verde. Más o menos hasta aquí. No lo voy a meter muy acá. Porque voy a estar poniendo iluminador ahí. Así que para que pigmente mucho más el iluminador. Voy a dejar ese espacio. No se preocupen si queda un poquito de línea blanca. En el medio de los dos colores. Porque voy a estar poniendo pues glitter. A no ser que no quieran poner nada. Y si traten de hacerlo mejor. Bueno. Poner el verde más o menos que no se mire la línea blanca. Pero como yo voy a estar poniendo glitter. Como que no me voy a enfocar mucho ahí en hacerlo bien. Solo en colocar la sombra verde hasta por aquí. Y aquí solamente van a limpiar de esta manera. Aquí para que quede pues igualito. Y así se vea más bonito. Y más limpio. Ahora voy a estar utilizando un poquito de pegamento de pestañas. Y voy a estar colocándolo en todo esta línea. Para que ahí poner el glitter. Y se vea más. Pues más bonito. Voy a estar utilizando este glitter de aquí de Yassi Cosme. Voy a estar utilizando esta brochita pequeñita para poner el glitter. Así que voy a estar poniendo así poco a poco. Poquito a poquito. Como que el glitter le hace destacar muy diferente el maquillaje. Lo hace ver como que más... Más alegre se podría decir. Ahora voy a estar utilizando este delineador que es rojo. De Hannah Young. Creo que más o menos se dice así. Y voy a estar delineándome en la parte de aquí. Bueno, esta vez no voy a estar poniendo negro. Voy a estar poniendo rojo. Así que... Vamos a venir y vamos a estar colocando... Esto de aquí el delineado pues es opcional. Si no les gusta pues ya no lo pongan y lo dejan así tal cual. Y el maquillaje todavía aún se hace mucho más fácil. Ya que si es que no lleva delineado pues no más llevaría las pestañas. Y quedaría también súper bien. Así que aquí con mucho cuidado. Bueno chicas así quedaría el delineado. Ya le he puesto varias capas. Y pues para mí quedó muy bien este delineador. Está muy bonito. Bueno, ahora voy a estar utilizando las Kim Lashes. Estas de aquí son las Tahara Cruz si no me equivoco. Son de seda. Así que para que así pueda destacar mejor el maquillaje pues el delineado y el glitter. Pues voy a utilizar una pestaña que no sea tan dramática. Así que ya puse el pegamento y solamente voy a tratar de pues aquí ponerlo bien. En esta zona. No tiene que estar ni pegado a tus pestañas naturales. Pero tampoco puede estar tan separado de tus pestañas naturales. Porque así se vería ya un espacio muy grande y no se vería bonito. Así que más o menos calculen que no esté pegada a sus pestañas naturales. Pero tampoco muy alejada. Así que bueno, ahí ya quedaría de esta manera. Está esta pestaña perfecta para este maquillaje. Así pueda destacar el delineado y pues todo lo demás. Ahora voy a estar utilizando pues este primer de aquí que minimiza los poros. Así que voy a estar utilizando este de aquí. Tiene como unos destellitos dorados. Así que vamos a ver qué tal funciona porque yo no lo he probado. Viene así. Y el potecito pues es más o menos pues es grandecito. Me parece que está muy chiquito porque sí viene bastante producto. Así que trae como ven ahí su manguerita. Y solo es aplastar. Así que voy a estar poniéndolo. Listo, ahí salió. Un poquito. Y voy a estar difuminándolo en toda esta parte de la nariz. Y pues aquí los cachetes que pues los poros como que salen a veces. Al momento que te lo pasas por el rostro pues se siente como bien sedita. Bien, 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 bien sedita. Como que desliza súper rápido. Y lo sientes súper suavecita tu cara. Ahora, no es aceite que digamos porque no se siente como aceite. Es más como una cremita pero súper sedosa. Más o menos así lo describiría yo. Y pues se siente súper bien. Pues ahí pueden ver ustedes como a este lo deja la piel. Súper tapadito pues lo que son los poros. Pues sí, en esa parte sí me gustó mucho. Y bueno, estos son los tonos aquí. El 04 y el 08. El 04 pues yo dije que me iba a quedar muy claro. Como ven está muy claro. Y el 08 pues está muy oscuro. Así que dije voy a combinar las dos bases para poder agarrarle mi tono. Y bueno, pues así. Ahora si eres súper blanca pues este el 04 quedaría súper bien. Y si eres más morena pues el 08 estaría bien también. En esta parte. Este de aquí es el 08. O sea, pero no está tan oscura como pensé. Tiene un color pues no está oscuro. Para nada. Y es la última base pues de todas. Es la más oscura supuestamente. Pero pues no la siento oscura que digamos. Estaba utilizando esta esponjita de Botsuo. Que son súper suavecitas. Ya la he humedecido. Así que ahora voy a estar este. Pues difuminando. Yo iba a utilizar las dos bases. Pero creo que solamente voy a utilizar esta nomás. La 08. Porque ya que voy a aclarar un poco. Al momento. Miren. Vieron que al momento que me lo puse aquí. Como que se miraba blanca. Y ahora como que se está oscureciendo un poquito. Pues bueno. Sí está un poquito oscura para mí. Pero al momento que la sacas del. Pues te lo pones. Como que se mira blanca. Pero luego como que va cambiando su color. Así que por eso. Vean. Ahorita cambió totalmente. No sé si en la cámara se capte. Pero está súper. Bueno. No es mi tono. Así que voy a estar utilizando esta de aquí. La 04. La voy a mezclar un poquito. Con eso. Porque esta me queda un poquito oscura. Y como que se nota mucho la diferencia. Entre mi cuello y la base. Así que. Papá. Aquí no sale. Ay caray. No sale. No sale. Uf. Hasta que por fin. Sí salió. Bueno. Como ven. Esta sí. Es súper. Pues más clara. Así que. Vamos a estar. Difuminando. A lo más lo que es en esta parte. Porque en esta parte no me gusta que esté oscura. Así que. En esta parte de la nariz. Y. Pues los cachetes. Y en la barbilla. Y en la frente también. Porque las demás zonas. Como que uno lo aclara. O lo pone más o menos de tu tono. Al momento que vas a poner corrector. Y todo eso. Así que. Vamos a estar. Infuminando. No más aquí. Muy bien. Y bueno. Así se miraría la base. Cubre. Para mí. Pues yo creo que cubre lo normal. Pero. Y eso que he puesto solamente. Pues más o menos. Pero si le pones una camada. Dos camadas. Tres camadas. Como que cubre más. Pero si me gustó el acabado. Que te dé. Pues este corrector de aquí. Que es el número 02. Que tiene un tono como amarillo. Así que. El que usé para hacer la. El corte del. Del maquillaje. Así que. Vamos a estar colocándolo. Pues en esta zona. Como. Y llevándolo. Pues más a para aquí. En esta parte. Y. En la zona de la nariz. Y un poquito. En esta parte. Para dar luz al momento. Que nos vamos a hacer el cotorno. Aquí. Y aquí más o menos. Y listo. Y listo. A mí me gustó el corrector. Porque pues. Si cubre. Bueno. La mayoría de los correctores de Otsubo. Si me gustan. Luego que viene en la paletita. También. Que siempre uso. Para hacer los tutoriales. Que trae varios colores. También es una de mis preferidas. Y este corrector. También se ha vuelto. Uno de mis preferidos. Aparte. Porque tiene un tono. Bueno. Tono amarillo. Y. Me gusta todo lo que acaba en amarillo. Y listo. Ya ahí quedó. Ahora voy a estar sellándolo. Con polvo translúcido. Que voy a utilizar. También de la misma marca. De Otsubo. Sin corrector. Sin sellarlo. Como que. Si cubre súper bien. Y. Y está. Bueno. Se siente bien. No. Es como. Otros correctores. Que son muy mate. Y como que te arrugan mucho. Esa parte de la ojera. En especial. A mí no me gustan esos. Pero este de aquí. Sí me gustó. Porque. Es así como que. No llega a ser mate. Pero tampoco llega a ser tan. Pues tan espeso. Ni tan. Grasoso. Aquí estoy ya. Sellando. Lo que es. Con el polvo translúcido. De Otsubo. Que también me gusta mucho. Su acabado. Y ya que el polvo. Es bien. Este. Finito. También. Así que me voy a empolvar. He aplicado el polvo de Otsubo. Este de aquí. Es el número 02. Pero yo mezclo con el número 01. Para que sea un color así. Como que. Más para mi piel. Así que. Esos dos utilizo. Este. Este rojo de aquí. Con un poquito de negro. De otra paleta. Eso voy a estar tomando. Una brocha pequeña. Y voy a estar poniéndolo. En esta parte. La sombrita. Pues. La que es más roja. Y en el otro ojo también. De esta paleta. Que también es de Otsubo. Pero es la Darling. Así que voy a estar. Agarrando de aquí. La sombra. Que es la negra. Bueno. Ahora esto de aquí. Ya es opcional. A mí siempre me gusta poner. Una. Oscura. En la parte de aquí. Porque no tengo pestañas. Pero. Si tú tienes muchas pestañas. Pues. Nomás pones sombra. Este la rojita. Y te pasas máscara. Y también quedaría de esa forma. Súper bonito. Así que. Bueno. Esto ya es opcional. De la paleta de Sigma. Voy a estar utilizando. Este iluminador de aquí. Para ponerlo en el animal. Voy a estar colocándolo. En esta parte. Y en esta parte. Un poquito. Del iluminador. Voy a estar utilizando. La máscara de Otsubo. Que trae su cepillito. Pues así. Voy a estar utilizando. Este. Rubor de Otsubo. Que es el número 01. Es un color bien bajito. Y. Pues el tono. Está súper bonito. Así que. Lo voy a estar utilizando. Y vamos a estar. Poniéndolo. Pues aquí. En las manzanitas. Bueno. Ahora voy a estar. Utilizando. Iluminador. Y vamos a iluminar. Pues estas partes de aquí. Y. En. En esta parte de aquí. Así que. Le ponen bastante. Como ustedes gusten. Pues. Si quieren brillar. Mucho. O poquito. Si es para fotos. Pues yo sí. Les aconsejo. Utilizar bastante. Para que así se note. Que traen. Iluminador. Y bueno. Qué muchachas. Este fue. Pues el labial. Que he utilizado. Es también de Otsubo. Y es el número. 06. Es el número 06. La base a mí. Si realmente me ha gustado. Me ha quedado bien la piel. No la siento grasosa. Ni nada. Pero tampoco la siento seca. Está ahí en su punto. Se diría. Sí me encantó mucho. Me gustó como me cubrió las ojeras. Porque así nomás no encuentro correctores. Mis preferidos siempre son. Pues. Este. De aquí. Que lo he probado ahora. Y también. Esta. Este corrector. También esta paletita. También es una de mis preferidas. Me gustan sus tonos. Y aparte cubren bien. Esta también. Les recomiendo muchísimo. En la cajita de información. Les voy a estar dejando el indirecto de O2O. De su tienda. Así que vayan a checar sus productos. Están súper buenos. Los productos que he utilizado ahorita. Y los anteriores. Que ya voy. Pues cada vez haciendo videos. Poco a poco. Y realmente. Si me gustan. El corrector me fascinó. Y las bases también. Sí me gustó el resultado de la base. Como me quedó. Y pues las sombras. Ni se diga. Porque las paletas de O2O. Pigmentan súper bien. Y bueno. Les mando muchos besos. Gracias por ver este video. Hasta este punto. Que mucho. Si son nuevas en el canal. No se olviden pasar aquí abajito. A suscribirse. Para que así no se pierda ningún videito. Y también no se olviden. Activar sus notificaciones. Que también encuentran aquí abajito. Para que así YouTube les avise. Cada que yo suba un videito. Y así no se lo puedan perder. No se olviden seguirme por mis redes sociales. Si aún no lo han hecho. Está también aquí abajito. En la cajita de información. Les voy a estar dejando todo. Así que bueno. Pues ya nos vemos en un próximo video. Chau.